Hay más delegaciones por lo que, pues ahí en el caso del secretario, pues se detectó un documento falso. Me refiero en el sentido de los cuidados para revisar toda la documentación en el caso del personal. Yo puedo ahora sí opinar en cuanto a comentar en el resto de los delegados. Juan Carlos Curias Ganeón, yo creo que la Secretaría de Bolivia no se le ha indicado para poder definir esos puntos. Sin embargo, como siempre nos ha instruido nuestro Presidente Municipal, es de gran obligación por parte de nosotros que en funciones, como servidores públicos, que debemos de la ley y también, sobre todo, que nos parte de un pueblo de la ley, a los servidores públicos y sobre todo, a los delegados que son representantes de la alcaldía de la elección. Y todo tendrá que ser siempre con el pego de la ley. ¿Qué mensaje le daría a su personal, al familiar de la ley? El personal de la elección, de manera muy clara, debe haber un comportamiento correcto, a cabalidad de sus actividades, sobre todo cuando de manera oficial, dentro de los usuarios, tenga que conformarse lógico y respetar lo que viene siendo de vestidura de servidores públicos. E incluso, no nada más dentro de los usuarios, sino también tratar de que, vamos, no se me vente ningún reglamento o no se vean involucrados en las escamas de sus actividades dentro o fuera de la mano oficial. Entonces, en ese sentido, tratamos de que se ponga a sus actividades, sobre todo, por la misma dinámica de la delegación que actualmente representamos. Porque todos sabemos que, pues, es una dinámica muy activa en el comercio, sobre todo en el servicio de la entretenimiento. En el caso de las que se visitan...